Elvira Sanmillán Fernández, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. ...de adorno que está a caballo entre el Departamento de Recursos Humanos, el líder. Cuando antes preguntaba por este banner de publicidad, ¿por qué no están más de esos 22 segundos que ayer Javier Zelaya mencionaba? ¿Por qué este post no tiene conmemoración? Sin dinero público, sin la subvención, ¿cómo? Creando una comunidad de usuarios que ya existía por el compromiso. ¡Gracias por ver el video!